Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, el tercer vídeo consecutivo sobre ZBrush y es que ya para cerrar este bloque de vídeos de introducción, por fin os traigo aquí el primer concurso de 3D, vamos a decir, para el canal ¿Qué tengo que decir? Bueno, la comunidad, la verdad que estoy contentísimo, la gente que hay, el rollo que hay en la comunidad estáis ahí comentando, estáis votando trabajos de otros, estáis... la verdad que el rollo me encanta muchísimo y ya sabéis que este fin de semana vamos a empezar con los cursos 3D, que el vídeo ya lo traje ayer, si queréis está en el canal por si no lo habéis visto y el concurso, el primer concurso tiene que ver con el vídeo que hice ayer, ¿vale? Entonces, el curso que vamos a ver básico de creación de personajes trata sobre crear un personaje de Lego, ¿vale? O sea, un personaje cualquiera, bueno, cualquiera, ahora os diré la temática pero el concurso tiene una temática concreta, ¿vale? Entonces, le he llamado a este concurso experimento fallido, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear un personaje basado en una historia que os voy a contar ahora Supuestamente, imaginaos, ¿vale? Que quieren crear un superhumano y el experimento de crear un superhumano, pues sale mal Entonces, sale ahí una... no sé, ahí lo que os imaginéis, ¿vale? Sale ahí cualquier cosa Entonces, tenemos que crear ese personaje bajo ese contexto pero con un personaje Lego Por supuesto, yo en los tutoriales crearé el mío propio para que veáis cómo, bueno, cómo voy creando el mío propio, ¿vale? Yo ya tengo la idea más o menos en la cabeza con lo que yo ya tengo más o menos definido ahí el personaje con lo que simplemente cuando empecemos ya con los tutoriales que ya será... bueno, si este vídeo traigo hoy, mañana empezamos con los tutoriales Voy a intentar grabar ahora el primer capítulo así que ya mañana empezamos con los tutoriales Entonces, pensar el personaje, ¿vale? Mañana empezamos ya a definirlo y nada, poquito más Este es el primer concurso y ya se... Ah, bueno, importante también, joder, que no digo nada a esto Y es que el... si hay suficientes participantes pues me refiero a que... Bueno, no sé, no quiero poner una cifra exacta pero si hay suficientes participantes en este concurso El primero, el que gane, tendrá un premio que será un juego aleatorio de estos de códigos de Steam Te puedo tocar un juegazo como un juego, pues, indie o un juego... bueno, es aleatorio, ¿vale? Simplemente no es... bueno, es un premio añadido sino que el premio es que aprendamos con... entre todos, ¿vale? Que aprendamos un poco de 3D crear personajes para videojuegos y, bueno, tengamos... tengamos más conocimiento, por así decirlo, ¿no? Entonces eso es como un premio añadido para el que gane, ¿vale? Entonces, nada, poquito más no creo que se me olvide nada ya he dicho el premio, he dicho la temática he dicho de qué va, qué personaje hay que crear mañana comenzamos así que... poquito más mañana a las 8, si no me equivoco a las 8 de la noche se publicará el primer vídeo del curso así que seguirlo si os interesa esto lo publicaré también a la comunidad ya sabéis, en la descripción tenéis el link de la comunidad por si queréis uníos y nada un me gusta agradezco muchísimo si os mola la idea y... nos vemos al siguiente ¡Adiós!